tu realidad es tu feedback es neutra y es coherente con tus creencias y repito el principio es el segundo principio del modelo práctica que trabajamos del marco de referencia y la r de práctica la r es realidad y dice tu realidad es tu feedback es neutra y es coherente con tus creencias qué significa esto de forma práctica lo que significa es que cuando yo algo digo que es una equivocación soy yo el que está etiquetando esa realidad como equivocación porque mi realidad es mi feedback ahora si es mi feedback y es mi realidad yo puedo elegir que es una equivocación y darle solamente una lectura negativa o si asumo el principio y me digo que es neutro digo vale esto es un resultado que puede parecer una equivocación pero que tiene una elección por otra parte y eso lo equilibra y por tanto podemos decir las dos cosas que es un resultado que parece equivocación pero que también tiene elección con lo cual es al final es algo que siempre es una circunstancia más que nada porque etiqueta etiquetamos la realidad como equivocación y como fallo tratamos de evitarlo por eso me gusta mucho decir que es ensayo y aprendizaje no es ensayo y error si tú crees que cuando vas a ensayar algo vas a probar algo nuevo vas a intentar algo nuevo vas a fallar que vas a hacer inconscientemente te resistes sacar las uñas poner la cruz y por aquí no en lugar de decir ok voy a hacer algo y a ver qué tal sale y si sale fenomenal oye pues estaba preparado y si la segunda vez también sale fenomenal pues también y si sigue siempre sigue ocurriendo es que la preparación es suficiente y si a veces ocurre a veces no es que la preparación es así así y si siempre fallo es que me falta preparación y simplemente tengo que prepararme más una frase que dice esther hicks es que si aún no tienes lo que quieres si aún no ocurre lo que tú quieres es que te falta preparación no estás preparado para ello con lo cual es una forma magnífica de leer la realidad lo que es muy importante es que como personas nos damos cuenta de que necesitamos interpretar la realidad de la forma más neutra posible porque es neutra insisto imaginaos que el planeta no tuviese humanos y siempre digo los mismos ejemplos una puesta de sol aunque sea preciosa para un humano es neutra no sé si los leones se pueden mirar la puesta de sol o los colibrís o las gacelas o los elefantes les baja el sol pues había llegado a oscuridad pues ahora me toca irme al salegar donde voy a tomarme sal porque ahora es cuando hay menos bichos o hay más o equis un terremoto es bueno es malo es un terremoto un tiene consecuencias lógicamente es desagradable generalmente sí casi casi nunca diremos que es agradable ahora un volcán es desagradable bueno pues cuando lo ves en islandia desde españa o desde inglaterra y ves qué bonito sea la lava cuando fluye y dices oye chulo si tu casa está a 100 metros más abajo dices jode qué putada no entonces entender que la realidad es neutra y asumirlo y entender que puedes hacer este ejercicio de buscar la parte que lo ve que te permite leer la parte agradable y desagradable a veces decimos también aunque no es la forma mejor de describir lo positivo o negativo pero más agradable me gusta y no me gusta cuando ves que tiene a los dos lados y que lo puedo equilibrar entonces cuando te das cuenta que es neutro entonces dices esto es un fallo es un resultado y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones para participar en directo en los lives cada semana únete a mi grupo de facebook encontrarás el enlace en la descripción